I can fly Muy buenas chicos y chicas, aquí va Idangel Nos encontramos en un nuevo vídeo de noticias Donde hoy os traigo información del parche 12.15 Respecto a cambios de balanceo Ciclo bastante pobre respecto a contenido Pero tenemos cambios que llegarían para la semana que viene Miércoles día 10 Así que veamos los próximos cambios que Ryo realizará a varios campeones Comenzamos el vídeo con un ajuste más grande Empezamos por Doctor Mundo Modificaciones en su pasiva W, E y Ultimate Vamos al lío, ya que vienen grandes cambios Pasiva Perderá un 7% de salud actual Gana un 8% de la salud máxima Perderá ahora un 3% de la salud actual Y ganará un 4% de la salud máxima La regeneración máxima de salud Pasa de valores que vemos en pantalla 0.8 a 1.6 de la salud máxima Cada 5 segundos progresión lineal Pasaría a 0.5 a 2.25 Por versión no lineal Equivalente aproximadamente hasta nivel 11 Cambios en la W Recibirá siempre la mitad de tu vida gris Independientemente del golpe del enemigo Pasamos con la E El daño adicional de un escalamiento Pasaría al 4% de la salud máxima Plano Los valores antiguos Los tendréis reflejados en la edición Eliminado Matará la E instantáneamente a los monstruos pequeños de la jungla Ya no matará la E Ejecutará Daño a monstruos del 200% al 250% Y por último Modificaciones Modificaciones, perdonad En la ultimate Eliminado Ya no dará daño de ataque adicional La salud faltante como salud máxima Como vida máxima Pasaría 15, 20, 25% De valores antiguos reflejados en la edición del vídeo Visto el ajuste mayor Vamos a ver los buffos mejoras en campeones Empezamos por Lilia La pasiva y límite de daño a monstruos aumentado a 50 hasta 150 Singed La pasiva y la velocidad de movimiento aumentada al 25% El tiempo de reutilización por objetivo se redujo a 8 segundos Ultimate Las estadísticas de bonificación aumentaron 30, 65, 100 Ramus Modificaciones en su ultimate Mejores en todos los aspectos Tiempo de reutilización Modificado a 90 plano El alcance base de carrera aumentó a 800 El crecimiento de rango por velocidad de movimiento a 1,5 La velocidad mínima de carrera aumentada a 900 Velocidad máxima de carrera aumentada a 2.000 Leona La Q Coste de maná reducido desde 35 hasta 55 últimos niveles Y cambios en la ultimate La duración del aturdimiento y ralentización aumentada a 1,75 segundos 3 Q Tiempo de cooldown Reutilización reducido Valores desde 19 hasta 11 segundos El daño base ha aumentado desde 100 hasta 260 Kenen Tiempo de reutilización de la W Reducido a valores desde 13 hasta 6 segundos El daño base activo ha aumentado desde valores desde 70 hasta 170 en los últimos niveles Ultimate La relación de AP ha aumentado a 22,5% Akali W La restauración de energía aumentada a 100 Z W El rango de la sombra para usar habilidades aumentó de 2.000 a infinito La E Coste de energía reducido de 50 a 40 Shen La E Restauración de energía aumentada de 30 hasta 50 Cambios en Li Xing En las habilidades segundo Recasteos Tanto la Q 2 W Segundo Y la E Segundo casteo El coste de energía reducido de 30 a 25 Ahora continuamos con cambios en Nerfeos Los nerfeos en campeones Comenzamos por Maestro Yi La E El cooldown Enfriamiento modificado a 18 plano Kiyana Pasiva La tasa de bonificación de DA Se redujo al 30% Sibi El crecimiento de AD se redujo a 3 Ult E El tiempo de reutilización ha aumentado a 24, 22 y medio, 21, 19 y medio, 18 segundos R Enfriamiento ha aumentado de 120 hasta 80 segundos Tenemos a Wen La Q La conversión de daño verdadero se redujo del 70 al 50% Talilla La E Tiempo de reutilización ha aumentado de 18 hasta 14 segundos Última y la duración de la pared se redujo a 4 segundos Calista AD disminuido a 66 Para acabar el vídeo de cambios empezamos con los objetos Desgarrador divinos Desgarrador divino Curación reducida al 55% Cimitarra mercurial MR aumentada a 40 Amanecer de mera plata MR aumentada a 40 La resistencia a la ralentización y tenacidad aumentada al 50% La salud La vida aumentada a 350 Para acabar Las runas Primer golpe Se ha reducido el daño adicional del 10 al 9% Y este es el parche que tendremos la próxima semana Ha sido un parche como hemos mencionado bastante pobre de contenido Pero obviamente siempre tenemos cambios Así que esto es todo chicos Espero que haya gustado el vídeo No olvidaros de dejar vuestro like Vuestro comentario Suscribiros para ver más contenido Que está próximamente a llegar la semana que viene Udir Y muchas gracias por ver el vídeo No olvidaros de revisar la descripción del vídeo Para encontrar más enlaces de utilidad Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao